Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Queremos contar lo que sucede cada día. Ofrecer una visión de los temas que te interesan. Una forma de ver y escuchar la vida. Janet Arceo en Grupo Fórmula. Buenos días, muy, muy buenos días. Matute regresa a la arena Ciudad de México con su Party Monster Tour el próximo sábado 27 de abril de 2024. A las 9 de la noche. ¿Cómo ven? ¿Se les antoja una salidita? Debido al éxito rotundo de su presentación más reciente, el grupo ha decidido ofrecer una nueva fecha para que todos sus fans puedan disfrutar, cantar y bailar con la experiencia musical más espectacular de los ochentas. Esa música que no dejamos que se vayan, aquí está y aquí se queda, como dicen en mi casa. Arena Ciudad de México, allá en... Ay, yo lo veo tan lejos, pero bueno, no, no. Para un buen show, no hay distancias. Avenida de las Granjas 800, allá en Azcapotzalco. Los boletos están en Superboletos y en la taquilla de la Arena Ciudad de México. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Abro programa con Matute porque tengo ni dos, ni cuatro, ni seis. Tengo diez, diez pases dobles para el público de la mujer actual. Que se sepa algunas de las maravillosas interpretaciones de Matute. Bueno, aunque sea, díganme dos. ¿Cuántos éxitos tiene Matute? Me encantan. De verdad, les mando un abrazo. Toda la compañía es espléndida. Matute ha armado una banda muy buena. Matute es una banda muy buena. Entonces, repórtense a la mujer actual. 55-52-79-22-90. Perdón. 55-52-79-57-90. En Facebook, Janet Arceo y la mujer actual. En X, arroba, la mujer actual. Buenos días, ¿cómo están? Los saludo con mucho cariño. Estoy re que te contenta porque ya por fin mi hermana Marta tiene radio. Espere 41 años para que mi hermana tuviera radio y me pudiera escuchar. Y entonces, hoy en la mañana, mi hermana Marta me dijo, ¿en qué estación y a qué hora? Para que vean que siempre tenemos público nuevo. Y entonces, le dije, Martita, a las 10 de la mañana, a las 10 por 1470. Y ahí está mi hermana escuchándome. Te mando un beso, gorda, manifiéstate. Qué bueno que estás aquí. Y a la cabina les digo, buenos días, Ivette, Alejandro, Mike, Lalo. No me han marcado aquí a la casa de ustedes. Espero que me marquen en cualquier momento para tener la línea abierta. Gracias a ustedes porque me han tenido tanta paciencia y tanto cariño toda esta semana en lo que paso por este virus de la influenza. Y entonces, me han tenido paciencia para aguantar mi tos, mi ronquido. No, más que ronquido, ronquera, ¿verdad? El ronquido ese lo aguanta yo creo que los vecinos nomás. Pero la ronquera, pues es lo que va quedando. Es como la resaca de este virus latoso, que sí, sí es latoso. ¿A qué les digo que no? Sí, sí. Pero ya me dice el doctor Lavariega, Janet, vamos de salida. Y yo se lo creo. Bueno, también quiero agradecer mucho a la producción de Dr. Simi, porque fíjense que me tocaba grabar el martes, no, el sábado. El martes me tocaba grabar allá en fórmula. No, no, no. El sábado me tocaba grabar cuatro programas de esta Simi barra matutina. Y me dijeron, no, esperamos a que te recuperes al 100, pues ponemos la grabación. Gracias, gracias a todos los que han entendido este problema de salud, que va más allá de lo que uno quisiera. Y bueno, pues ya pasando esto que yo espero ya este fin de semana quedar recuperada, si Dios no dispone de otra cosa, y siguiendo las indicaciones de los médicos, regresaremos a nuestro ritmo habitual. Pues les saludo con mucho cariño. Le invito a que nos marque. Ya sabe que también tenemos un WhatsApp solamente para el programa 5539-844-3442. 5539-844-3442 a sus órdenes. Estamos en Facebook, Janet Arceo y la Mujer Actual. En X, antes Twitter, arroba la Mujer Actual. En Instagram, arroba Janet Arceo y la Mujer Actual. En YouTube, Janet Arceo y la Mujer Actual. Ahí están mis podcasts. Hoy estamos de lujo para abrir el programa. Señoras y señores, el consultor de empresas número uno. Mario Borguino en La Mujer Actual. ¿Cómo estás, Mario? Estoy muy bien. Estoy muy entusiasmado de que hoy nos podamos ver y que podamos platicar de un tema que a mí me encanta porque ha sido un tema que realmente ha tenido un impacto enorme en todas las personas que me siguen, que se llama ¿Cómo lograr persuadir a los demás en negociaciones, en lograr obtener información de otras personas, persuadir, negociar, vender o conocer información que la otra persona tiene con el propósito de poderlos ayudar? El libro mío se llama El Arte de Hacer Preguntas. Amo ese libro. Amo ese libro. Ha tenido un éxito impresionante. Un par de cientos de miles de libros ya. Doscientas mil personas no pueden estar equivocadas. Bien dicho, bien dicho. No, no, es que ese libro nos trae muchas experiencias en donde nos invitas a hacer un cambio. Sí, es que fíjate que yo que me dedico a la consultoría, la raíz de mi negocio es hacer preguntas, es identificar las necesidades, los problemas y las causas de aquello que realmente sucede en una empresa o en una persona. Entonces, esto sirve mucho para los coaches. Los coaches le han visto un beneficio enorme a este libro de Hacer Preguntas porque yo, inspirado en el método socrático, o sea que Sócrates, que sabía tantas cosas, también sabía sobre el arte de hacer preguntas, él decía que las preguntas son el instrumento para conocer la verdad que existe en tu mente. Es decir, si tú quieres resolver un problema de tu vida, la solución está en tu interior. De tal forma que si tú quieres encontrar la solución de lo que sucede allá afuera, tienes que indagar dentro de ti mismo. Entonces, para indagar dentro de ti mismo, tienes que hacerte varias preguntas con el propósito de que tu mente te lleve a una solución. Eso pasa en todo en la vida. Si tú tienes un problema con un hijo, tienes un problema con tu empresa, o tienes un problema en una relación interpersonal, el tema es preguntarme dentro de mí o preguntarle a mi mente si de los caminos para poder encontrar una solución. Esto se hace no solamente preguntándome a mí mismo, sino también preguntándole a la otra persona, porque la información de la otra persona se me transforma en el instrumento para la solución del problema. Ya. Entonces, la forma de resolver un problema es ver lo que la otra persona ve para que yo comprenda la perspectiva de la otra persona y yo dé una solución. De lo contrario, si veo en una discusión, en un argumento que yo pueda, en una situación conflictiva, donde yo veo mi punto de vista y la otra persona ve su punto de vista, nunca vamos a llegar a una sinergia ni a una solución. Es decir, si yo tengo un problema con mi hijo, es imposible de que yo pueda imponer el punto de vista mío sobre él, sino que tengo que aprender a observar cómo ve mi hijo el punto de vista con el propósito de poderlo entender y poderlo influir. Porque influirlo desde un punto de vista opuesto, la persona se altera, se molesta, se irrita, se cierra, etcétera. Todos los factores que son negativos para convencer o influir sobre la mente de otra persona. Esto es una parte muy importante porque si tú quieres influir en la otra persona, hasta más, yo tengo una frase que digo, si tú quieres salirte con la tuya, tú tienes que iniciar con la de la otra persona. con el punto de vista de la otra persona. Ahí déjalo, Mario. Este es el tema, está interesantísimo, es Mario Borguino. Regresamos con él después de este corte, esperando que internet en fórmula ya no funcione, ya no falle. Pues regresamos, ya está funcionando. ¿Te gusta el tema? En La Mujer Actual nos interesa conocer tu opinión. Llámanos. 55-5279-2290 y 55-5279-5790. Seguimos en La Mujer Actual transmitiendo para ustedes en vivo y en directo este programa que lleva como todos los días información de la mano de los mejores especialistas y hoy, bueno, imagínese para nosotros qué orgullo, qué honor que el licenciado Mario Borguino nos diga cómo, porque nos da el ABC, cómo persuadir y convencer a otros. En eso estamos todos los días. Todos vendemos nuestra imagen, nuestros productos, todos vendemos lo que hacemos, necesitamos hacerlo de mejor manera. Mario Borguino. Así es, estoy escuchando y es cierto, desde la mañana cuando te levantas tienes que persuadir a tu hijo o a tu hija para que desayunen, se vistan rápido y se vayan. Tienes que estar negociando desde la mañana hasta la noche y cuando llegas a tu oficina tienes que negociar con tu jefe y cuando tomas el camión tienes que negociar con el señor que te lleva y así sucesivamente estás todo el tiempo, todo el proceso de tu vida diaria, cotidiana tiene que ver con negociar, influir en otras personas con el propósito de poder alcanzar ciertos objetivos. El tema, el tema está en que siempre es necesario que nosotros hagamos preguntas con el propósito de hacer pensar a la otra persona. Es decir, cuando tú haces preguntas de carácter reflexiva, esas son las que le llaman preguntas inteligentes que todas son que inician con el pronombre cuál, cómo, de qué manera, cuál podría ser, cuál no es. es decir, con el propósito de que la persona piense. Es decir, si la persona la involucra desde el punto de vista de su pensamiento, estás haciendo que se involucre esta persona en la solución del problema. Y hay otras cosas que son interesantes. Cuando tú quieres conocer algo de la persona, tú tienes que preguntarte qué quiero saber de la otra persona. Quiero tener información, datos, estadísticos, entonces tengo que hacer una pregunta desde el punto de vista técnico, numérico, estadístico, para jalar datos. Dos, quiero saber el punto de vista de la otra persona. Quiero saber cuál es la posición que tiene. Entonces, tengo que hacer una pregunta basada en que él me dé la posición que él tiene. Es cuando tú le preguntas ¿qué opinas tú de la situación o qué opinión tú tienes acerca de esta decisión que hemos tomado? Entonces, tú, la respuesta que obtienes es la posición de la persona, el punto de vista de la otra persona. Y tercero, es lo que siente la persona. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué opinas tú acerca de esta decisión? ¿Cómo te sientes con esta decisión? Entonces, tienes datos, tienes su posición y tienes su punto de vista de carácter emocional. Porque la parte emocional es muy importante porque la parte emocional le da seguridad y estabilidad o le da inseguridad e incertidumbre a la persona. Entonces, cuando la persona siente inseguridad e incertidumbre, no está con tu punto de vista. Así es. El punto, el tema para poder convencer a la otra persona es iniciar con el punto de vista de la contraparte. Claro. Tú tienes que ver lo que la otra persona observa, siente u opina, que fue lo que acabamos de hablar. Esto es muy importante. Y cuando quieras hacerte una pregunta, primero pone en tu mente qué información quiero obtener y con esa información yo construyo la pregunta. Es decir, quiero tener elementos racionales, quiero tener una visión futura de lo que la persona, por ejemplo, la visión futura es fundamental en la comunicación. ¿Cómo ves tú la solución de este problema? ¿Cómo verías? Por ejemplo, ahora que se te fue la señal, ¿cómo podríamos hacer en el futuro para prevenir que esto no suceda? Entonces, la persona comienza a imaginarse. En la imaginación, cuando la persona te da la imaginación, te dice, yo opino, yo creo, a mí me parece, así te dice. Y cuando te dice eso, te está diciendo la forma en cómo a él le gustaría haber resuelto el problema. Ahí tienes más información. Ándale. Y entonces, tú dices, justamente, yo tengo la solución para resolver el problema tal cual como tú me lo estás diciendo. O el otro que te dice, si yo pudiera resolver el problema de la forma en que podemos hacer negocio, ándale, o me compras el carro, o me compras la casa, si yo te lo resuelvo y te reparo la parte que a ti no te gusta, ¿podríamos cerrar el trato? Entonces, eso es importantísimo. Por ejemplo, si tú eres líder, una de las cosas importantes es que tú conozcas la opinión que tiene tu gente acerca de la decisión que tú quieres tomar. Por ejemplo, los líderes inteligentes resuelven los problemas con información de su equipo porque cuando tú le haces preguntas a tu equipo de trabajo, tú obtienes más recursos de información para tomar una decisión de un nivel superior. Claro. Al contrario, tú tienes tu propio punto de vista, tu propia opinión, tu propio criterio y eso no es más que el típico jefecito autoritario que es jefe y todo se la sabe. Entonces, el tema está en que de resolver los problemas con información de la otra persona te da posibilidades de controlar a la otra persona. Claro. porque la otra persona se ve involucrada en la solución tal como tú dijiste, tal como acabas de expresar, hasta más se lo estás diciendo, tal como tú dijiste, tal como lo expresaste, tal como tú estás pensando, déjame decirte, y das la solución, pero das la solución y la otra persona te va a hacer así con la cosa, si tienes razón, tienes razón, tienes razón. Y no pasa nada. Y entonces, en cuanto tú convences a la persona con la opinión de la otra, es más probable que tú te salgas con tu punto de vista. Claro. Tienes toda la razón. Qué bueno está eso. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto no funciona tan fácil. O sea, es fácil explicarlo, complicado que suceda. Esto funciona porque el cerebro, esto tiene que ver con el elemento orgánico nuestro. Nuestro cerebro, que es la torre de control de nuestro cuerpo, el que dirige nuestro cuerpo y nos hace deambular por el mundo. El cerebro tiene áreas de especialización que nos dice qué tipo de información la convence. Por ejemplo, si yo soy una persona que me gusta, que me gusta información analítica, técnica, los datos van a ser la clave para que tú me convenzas. Entonces, tú puedes decir, quiero informarle que el 87% de las personas, entonces, eso es un lenguaje numérico, que el 87% de las personas han usado este producto cuando tienen diabetes, cuando tienen dolor de cabeza o cuando le duele la espalda a la mañana. Tú estás dando datos sobre datos y a esa persona, si le gustan los datos, si observas que la persona le gustan los datos, tú hablas con el lenguaje de la información, con información validada. Eso está arriba de tu ojo izquierdo. Arriba de tu ojo izquierdo está el área de especialización de nuestro cerebro que tiene que ver con el pensamiento analítico. Eso, y en la parte superior de tu ojo derecho está el área de especialización de la visión que tú tienes de cómo te gustaría haber resuelto el problema. Entonces, la persona, tú le preguntas cómo a ti te gustaría haber resuelto este problema y entonces le estás preguntando a la parte visual de la persona. A mí me gustaría que mi auto se viera de un color llamativo y o me gustaría que mi auto rojo chiclamino y llamativo y que en la noche sea florecente. Entonces, pues entonces ya estás ya estás teniendo información de cómo a esa persona le gustaría que tú lo convencieras porque tú le dices fíjate qué interesante yo tengo una pintura de ese color rojo intenso tal cual como tú me dices dice te parece que usemos ese color te va a decir sí Mario pues me va a decir que sí porque yo estoy usando para poderte convencer pero estoy usando fíjate que la gente que ha usado mis cursos y mis conferencias que han usado la parte visionaria la visión las preguntas se llaman preguntas de visión cuando usan las preguntas de visión cierran más negocios convencen más a la gente porque tú le preguntas cuál sería para ti la mejor opción no para mí la mejor opción es esta ah bueno si yo pudiera resolverlo entonces me explico si yo pudiera resolverlo de esa manera te parece que pudiéramos hacer sí claro por supuesto te lo acabo de mencionar esa es la parte importante y luego hay otros dos que son muy dos áreas más del cerebro que son muy importantes que es la parte emocional la parte emocional es clave porque si la persona la emoción lo que le da es estabilidad o inseguridad cómo se siente usted fíjate la palabra dice siento o sea estoy hablando de emociones cómo se siente usted teniendo ese problema cuál sería para usted una solución que le diera tranquilidad la palabra tranquilidad tiene que ver con emociones claro dice a mí me gustaría que me diera tranquilidad y me daría paz absoluta que tuviera yo una garantía de 24 meses ahí está te está diciendo emocionalmente cómo a mí me gustaría eso es clave y hay una última parte que tiene espérame tantito regreso para cerrar por favor Mario aguántame regresamos y cerramos ¿te parece? esto es la mujer actual Mario Borguino cómo persuadir y convencer a otros escucha a Janet Arceo y la mujer actual las veces que quieras y a la hora que desees encuentra nuestros podcast en Spotify iTunes y YouTube seguimos en la mujer actual con el licenciado Mario Borguino el tema de cómo persuadir y convencer a otros nos dejó pero verdaderamente atrapados recuerden el libro El arte de hacer preguntas es uno de los grandes libros del maestro Mario Borguino aparte claro del arte de hacer dinero disrupción arriesgate preguntas que cambiarán tu vida los paranoicos se salvan bueno todos los títulos de Mario lo recomiendo porque todos vendemos todos vendemos bueno lo acaba de poner el ejemplo de la mamá que tiene que persuadir a su hijo de que de que estudie de que se levante de que vaya a la escuela de que bueno a ver Mario te quedaste en un punto dijiste este es importantísimo cuál es si el de la parte de convencer al cerebro reptiliano que es muy famoso se ha hecho muy famoso esa parte del cerebro que está aquí en nuestra nuca muy inteligente ese es el que ese es el que nos lleva a las a las que le llaman la sobrevivencia por eso se llama reptiliano estuvo desde cuando nosotros éramos medios reptiles aunque seguimos siendo medios reptiles en este siglo pero bueno no importa se nota se nos nota se ve que necesitamos otro Moisés que nos venga a dar otros diez mandamientos para ver si nos realineamos porque estamos perdidos de acuerdo pero bueno el cerebro reptiliano lo que dice es compro o no compro estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo ataco o huyo ataco o huyo así funciona ese es el que decide en función de toda esta información que dijimos el resume dice me convenció estoy de acuerdo tienes razón lo hacemos compramos hoy ravioles como dijiste tú mamá va a decir el niño entonces porque lo convenciste el reptiliano del niño va a decir que sí de lo contrario se va a poner a llorar y se va a decir ese es el escape se escapa entonces o atacas o escapas escapar es no estoy de acuerdo atacar significa si estoy de acuerdo en el mundo de las negociaciones que les parece por eso hay que reunirse con la gente que sabe para mí Mario Borguino y cada vez que viene y nos deja estas que son bases fundamentales de los vendedores y todos los somos los somos perdón debemos de de captarlas y llevarlas a la práctica Mario tus redes sociales por favor mis redes sociales www mario arroba borguino punto com punto mx el twitter es este arroba borguino mario y me pueden enviar por whatsapp ahí sí que me envían un whatsapp por escrito al 55 54 00 41 82 cualquier consulta que ustedes tengan yo hago asesorías privadas individuales sobre diferentes aspectos económicos financieros y de persuasión para través de las artes de hacer preguntas y quiero decir que incluso para aquellas personas que tienen un negocio pequeñito que así lo consideran atrévanse háblenle a Mario de verdad se van a llevar una grata sorpresa te quiero Mario gracias un abrazo bien grande para todos gracias Mario nos vemos pronto adiós damos vuelta a la página de esta revista familiar por excelencia y tengo en la imagen Mariana Mayola aparece por favor te estoy esperando en la mujer actual aquí estamos queridísima ¿cómo estás? el mes de los niños yo estoy bueno con unos virus que llegaron a mi vida y ahí están están ya tratando de salir ya los estoy convenciendo de que pues ya se vayan ya aquí ya no tienen nada que hacer yo te veo muy guapa como siempre Mariana muchas gracias igualmente querida yo estoy muy alegre muy feliz y súper agradecida siempre de que me abras estos espacios y poder llegar a tu gente para contarles un poquito en qué andamos y qué estamos haciendo Mariana Mayol compositora cantante productora enfocada a las canciones para niños y ahora nos trae noticias de que se va a presentar tenemos tres próximas fechas Mariana Mayol de eso estamos pidiendo nuestra limosna los niños quieren verte en persona ay querida mira fíjate vamos a estar el 21 que es este domingo en el foro del tejedor las invito los invito a buscarnos ahí en las redes para que puedan encontrar el enlace cómo conseguir los boletos todo está en Instagram y en todas mis redes Mariana Mayol o Mariana Mayol música para que nos acompañen y si no ahí en el foro del tejedor que es un foro súper cálido así súper acogedor para jugar y cantar juntos y es un foro que yo quiero muchísimo y hay que dar la dirección Álvaro Obregón 86 en la colonia Roma aquí en la Ciudad de México así es así es así es y ahí vamos a estar con la banda cantando y jugando y festejando las infancias porque como bien dijiste pues este es el mes de las infancias y empezamos desde el 21 así que bueno ¿el 21 a qué hora? el 21 es a la 1 de la tarde en el foro del tejedor y pues bueno ahí vamos a estar desde tempranito probando el sonido los boletos ¿qué? los boletos están en las plataformas del tejedor y ahí en el Instagram yo estoy subiendo todos los enlaces todo el tiempo para que la gente tenga acceso la página es forodeltejedor.com para aquellas personas que tengan todavía dudas yo les ayudo con esa información y después del 21 ¿a dónde te vas mi Mariana Mayor? del 21 nos vamos al 28 en el Centro Nacional de las Artes en Churubusco y Tlalpan Teatro de las Artes es un teatro precioso vamos a estar ahí con una pequeña o con un formato pequeñito pero súper súper este como también súper cálido súper cercano nosotros siempre pues tratamos de que las familias jueguen juntas nos gusta mucho proponerles a las mamás a los papás a los abuelos a los tíos que acompañan a las niñas y a los niños a que se involucren en el juego y que canten con nosotros ¿cuál? ¿por ejemplo ¿cuál? por ejemplo ¿qué podría ser el y todas estas canciones querida Janet van permeando este diálogo entre adultos y niños y es fantástico fíjate déjame contarte una pequeñísima anécdota el martes nos presentamos en un micrófono abierto que nos propuso el foro del tejedor y yo estaba como un poco inquieta porque pues no había público infantil era puro público joven y adulto y entonces yo estaba así como bueno ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? pero me invitaron a cantar canciones infantiles porque es lo que yo hago ¿no? entonces bueno empecé a pensar bueno hay que proponer igual desde el juego yo soy una mujer ya grande y soy súper juguetona y conecto desde ahí conecto tú también ¿verdad? yo lo sé por eso por eso conectamos querida Janet y entonces pues súper lindo lo que pasó yo no me lo esperaba pero los los chavos y las chavas que estaban allí que todos traían sus instrumentos también para mostrar sus canciones se pusieron a jugar con Cata y conmigo porque me acompañó Cata Cata es mi hija que ella toca increíble y entonces me acompañó en la guitarra y después cantó una de sus canciones y y pasó algo maravilloso llegó María así tómenlo y cuando terminamos de cantar me dijo ¿te acuerdas de mí? yo me dijo yo te iba a ver al Pata Negra cuando tenía tres años y María tiene veintitrés y se se acercó al no bueno totalmente yo también así toda emoción me dijo yo quería venir a verte quería quería verte de nuevo y decir que marcaste algo en mi vida y entonces uno ahí toma conciencia de lo que pasa con la música de lo que pasa desde incluso el vientre materno con el sonido con la música súper importante así que eso siempre estamos transmitiendo y compartiendo nos encantaría que nos acompañen y bueno el 28 entonces el 28 acá en el centro nacional de las artes ahí hay boletos a la venta eso es entrada libre y está eso es a las cuatro de la tarde tiene que formarse porque siempre hay mucha gente y este y es en el teatro de las artes perfecto y luego el 30 por primera vez vamos a estar cantando en Ciudad Juárez te vas a Chihuahua me voy a Chihuahua como ves estoy súper feliz porque no le ha ido nunca y me va a encantar conocer a las familias de por allá vamos a estar en Plaza Sendero de las Torres el mero 30 a las 7 de la tarde magnífico corran la voz mis amigos de Chihuahua hay que avisarles porque nos están escuchando ahorita en este momento allá en Monterrey entonces que corran la voz y que también le digan a mis amigos norteños que no se pierdan a Mariana Mayor el espectáculo de Mariana es de mucho color de mucha música de mucha acción estemos sentados donde estemos el show lo hace ella ahí no hay de que de que el show lo hacemos nosotros no no sentimos alegría en el corazón porque cada canción es una provocación para sacar a nuestro niño interior mi Mariana querida pues bueno esa es la propuesta esa justamente es la propuesta conectar con el público siempre digo lo mismo que es como la invitación siempre es respetuosa quien ya está listo para jugar y cantar se involucra inmediatamente y quien prefiere permanecer como observador también se vale nunca vamos a forzar una participación no creemos en eso creemos que la gente tiene que participar porque tenga ganas esto es que eres una profesional los que no son profesionales pues llega un momento en que se les acaba el show y empiezan a provocar que el público que pagó para ver un espectáculo suba a hacer el espectáculo no señores ahí están los profesionales Mariana es que la ustedes conocen su música si tienen niños en casa porque son sus hijos porque son sus sobrinos sus nietos sus ahijados todos conocen y aman a Mariana Mayor yo quiero hacer una pausa y regresar con Mariana Mayor un momentito más porque te robé un pedacito de tu sección quiero que regresemos con una canción tú la vas a elegir y vamos a repetir en el regreso el resumen de las tres actuaciones que vienen de Mariana Mayor por el próximo día del niño pero como todo el mes de abril es de los niños pues entonces ya arrancamos en el tejedor este 22 quédense conmigo 21 21 perdón 21 a la 1 de la tarde perdón perdón así es Estás en la mejor sintonía Janet Arceo y la mujer actual Esto se llama fiesta es Mariana Mayor y estamos en el mes de los niños gracias Marianita Mayor vamos a recordar las fechas que vas a tener a partir de este fin de semana para celebrar a los niños súper 21 de abril 1 de la tarde Foro del Tejedor allí en el péndulo de la Roma en Álvaro Obregón el 28 a las 4 de la tarde en el Centro Nacional de las Artes en el Teatro de las Artes eso es Churubusco y Tlalpan gratuito gratuito y el día 30 en Ciudad Juárez en Plaza Sendero de las Torres a las 7 de la tarde ahí vamos a estar eso también es entrada libre y me encantaría conocer a las familias de Ciudad Juárez que es la primera vez que voy por allá gracias gracias Mariana querida ¿qué les dices a los niños hoy para cerrar la sección de La Mujer Actual? para y lo ligo con tu invitado anterior que sigan haciendo preguntas mamás papás abuelas abuelos traten de trabajar esas preguntas junto con ellos y generar más preguntas a veces la respuesta es menos interesante que la pregunta entonces sigamos haciendo preguntas cantando jugando conectando yo creo que la respuesta es más interesante que la pregunta soltamos una pregunta y lo que dicen los niños siempre te sorprende ah bueno si lo que ellos cuentan siempre benditos sean los niños que vivan los niños mi Mariana Mayol totalmente te quiero mucho yo a ti muchísimas gracias gracias a ti a todo tu equipo a toda la gente que te está escuchando y te está viendo muchísimas gracias y pues quedamos en contacto Mariana Mayol en YouTube y Mariana Mayol Música búsquenla síganla gracias Marianita los sábados también son de la mujer actual como saber si la postura puede lastimarnos te invito a conocer todo lo que la quiropráctica puede hacer con la experta Mercedes da Costa y celebrando 45 años de cantar a los niños de todas las edades Grupo Cántaro papalo tu mariposa bate tus alas al viento eres frágil delicada y eres fuerza en movimiento los esperamos a las 10 de la mañana por internet y telefórmula recuerden que tengo boletos para ver a Matute este 27 de abril a las 9 de la noche así que si se va a presentar allá en la arena ciudad de México este grupazo y tengo 10 pases dobles para que ustedes nos acompañen y vean ese espectáculo magnífico con música de los ochentas 5552-792290 5552-795790 en Facebook Janet Arceo y la mujer actual en x arroba la mujer actual y ahora vámonos a lo que sigue Cinefilo a la vista hoy en la mujer actual la presencia de nuestro querido José Antonio Valdés Peña que nos trae un menú delicioso ¿cómo estás mi José Antonio? buenos días muy bien mi Janet queridísima pues con mucho gusto estamos aquí contigo platicando de cine que es lo que nos gusta y aparte contigo que eres el mejor crítico de cine que eres director de la Escuela de Cine y Televisión del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación Campus Pedregal y que nos regalas cada semana parte de tu tiempo para llevarnos a ver buenas películas claro que sí es un honor para mí trabajar contigo y estar con nuestros amigos que tanto les gusta también esta sección entonces bueno prepárense porque hay un muy rico menú como bien dices para esta semana para todos aquellos que les guste el cine de vampiros porque sabemos yo me cuento entre los fans también del género o del subgénero hay una película muy interesante que se llama Abigail la película pues la dirigen dos cineastas Tyler Gillett y Matt Bettinelli que ya han hecho algunas películas interesantes también de este mismo género pero aquí sobre todo Janet la fusión de otros géneros cinematográficos hacen que la película sea muy poco convencional tenemos la historia de un grupo de criminales criminales profesionales que deciden en este caso secuestrar a una pequeña a una niña que es hija de un hombre muy poderoso y que pues por ella se va a cobrar un secuestro pues entonces estos hombres secuestran a la niña la niña estaba en una clase de ballet por lo tanto la mayor parte de la película pues ella andará en tutú y esté muy arregladita para su clase pero una vez que estos hombres la encierran en un lugar junto con otros de los cómplices esperando cobrar el secuestro pues resulta que la niña le da hambre y pues resulta que la niña es una vampira entonces pues empieza a comerse literalmente a todos los miembros del reparto menos a una mujer que pertenece a este grupo criminal que tiene una historia muy triste detrás de ella con respecto a su maternidad y que se acabará convirtiendo pues en una amiga y madre sustituta de esta pequeña vampira así que bueno si ustedes quieren ver una película muy poco convencional de vampiros pues no se pierdan Abigail que ya se estrena este fin de semana y que pues bueno muy seguramente para los fans del género yo me cuento entre ellos repito pues fue una muy grata sorpresa ver esta película donde al mismo tiempo que tenemos sangre mordidas y terror también tenemos la historia pues de personas que acaban encontrando a veces en el lugar menos pensado pues como poder cumplir un sueño personal no se la pierdan a Abigail tenemos también pues otra película de género en este caso de la ciencia ficción que se llama guerra civil es una película que está levantando y va a levantar mucha polémica Janet en los Estados Unidos porque pues es un escenario apocalíptico de planteado en una guerra civil moderna en los Estados Unidos imagínate que el presidente que ha llevado ya varios periodos sin un cambio de gobierno de pronto pues este sistema de gobierno fracasa y California y Texas se unen y fundan una fuerza militar para atacar Washington entonces pues por ahí hay un grupo de periodistas de médicos de gente que está tratando de ayudar en medio de escenas verdaderamente apocalípticas y terribles de lo que podría llegar a pasar si una guerra civil ocurriera en los Estados Unidos como siempre pues tú sabes que en un contexto de guerra el ser humano puede ser lo mejor o puede ser lo peor que nos podemos imaginar y con un reparto muy interesante una producción muy bien lograda pues guerra civil es una película que está haciendo mucha polémica en Estados Unidos porque a ver el 6 de enero del 2021 vimos el Capitolio asaltado por un grupo de cavernícolas gobernados por Donald Trump entonces estos escenarios uno ve la película Janet y dices no estamos tan lejos de llegar a una donde la polarización social lleve precisamente a un conflicto armado que no tiene ni pies ni cabeza entonces pues véanla sobre todo véanla en pantalla la pantalla más grande que encuentren para que puedan ver el gran trabajo del director Alex Garland que es un director inglés que ya nos ha dejado películas interesantes del género como ex máquina entonces no se la pierdan guerra civil está en todos los cines de México así que no hay ningún problema vámonos también con otra película que se llama el hombre de los sueños una película una producción muy pequeña también donde sobre todo estamos recuperando Janet a un hombre llamado Nicolas Cage que bueno tú sabes fue uno de los de las grandes promesas jóvenes de los 80 ganó el Oscar en los 90 con esa gran interpretación de este alcohólico destructivo en Adiós a Las Vegas y luego pues su carrera se fue hacia la serie Z estadounidense donde pues ha hecho algunas cosas curiosas que son más de culto que de otras cosas pues en el caso del hombre de los sueños tenemos una película donde pues un hombre de pronto un día en la mañana se encuentra con que mucha gente lo ha soñado y mucha gente ha soñado con él y entonces pues esto empieza a convertirlo en una celebridad porque él está en los sueños de toda la gente y bueno de ahí viene pues todo un retrato surrealista de precisamente el mundo de los sueños se habla mucho de la celebridad que mucha gente quiere tener ahora de la manera más fácil a través de las redes sociales y bueno pues una película fantástica donde Nicolas Cage está sensacional debe ser y bueno no se la pierdan el hombre el hombre de los sueños y también para aquellos que quieran una película de corte más histórico una historia una historia auténtica pues el maestro Marco Velocchio uno de los directores italianos del cine pues de las de la generación siguiente a la de Felini y Antonioni él le tocó compartir tiempo y espacio con Héctor Escola con Pierre Paolo Pasolini con Francesco Rossi ya es un hombre de cercano a los 90 años de edad pero que sigue siendo prolífico como cineasta y nos presenta una película llamada El secuestro del Papa fíjate que es una historia muy terrible Janet acerca de una familia italiana que viviendo en Roma tienen un hijo el niño empieza a crecer y de pronto el Vaticano se mete en esta familia y secuestran toman al niño como propio porque resulta que por toda una serie de líneas consanguíneas el niño resulta que no es judío es católico y por lo tanto el Vaticano lo toma como propio y literalmente lo secuestra es una historia verídica ocurrida hacia 1850 donde pues bueno no solamente se habla del abuso de poder sino también del antisemitismo y de muchos otros males que siguen aquejando a nuestra sociedad entonces Marco Velocchio hablando del pasado se remite al presente y nos deja una película que te deja verdaderamente con un nudo en la garganta porque pues bueno el abuso de poder ha existido en toda la historia y algunas instituciones lo han ejercido con singular singular alegría así que bueno pues el secuestro del papa es una película que si les gusta este cine que tiene una carga política religiosa social e histórica no se la pueden perder dirigida por el muy veterano maestro Marco Velocchio y te voy a hacer una última invitación ¿Cuál es? ¿Cuál es? El programa oficial este sábado a las 6 de la tarde se va a presentar el libro Acuérdate María de Sergio Almazán Sí, buenísimo que es una biografía novelada de la vida de María Félix y pues tuvieron a bien invitarme a ser uno de los presentadores del libro va a estar Beca Duncan esta historiadora que conocemos a través del programa El Foco de ADN 40 un servidor Sergio Almazán y además terminando la presentación se va a proyectar la copia restaurada por la Cineteca Nacional de Río Escondido de Indio Fernández así que los esperamos en el Centro Cultural Bella Época ahí en Tamaulipas y Benjamín Gil en la colonia Condesa entrada completamente libre cupo limitado para que conozcan este gran libro de Sergio Almazán que yo me lo estoy devorando verdaderamente que nos podamos saludar y pues que vean Río Escondido en pantalla grande que es una experiencia verdaderamente inolvidable así que pues los esperamos este sábado 20 de abril 18 horas Centro Cultural Bella Época donde era el cine Bella Época ahí en la calle de Tamaulipas en la Condesa y pues con mucho gusto allá los esperamos magníficas invitaciones yo no sé cómo le haces pero esa capacidad que tienes para en tan poco tiempo regalarnos tanto gracias José Antonio te sigo arroba cinéfilo un beso hasta el próximo encuentro gracias gracias éxito en todo yo me voy a la pausa regresando pues es viernes es día de hablar de naturismo es día de hablar con un magnífico especialista David Manrique Ibarra ay porque estoy diciendo viernes este jueves de David Manrique regresando con él todo lo que tiene él que decirnos respecto al oído y los mareos no se lo pierdan jueves jueves en la mujer actual damos positivo a la prueba de cuidar nuestra salud consulta a nuestra gran familia de especialistas cincuenta y cinco cincuenta y cinco cincuenta y dos siete nueve veintidós noventa y cincuenta y cinco cincuenta y dos siete nueve cincuenta y siete noventa y eres pura medicina pero naturista y eres jueves jueves de David Manrique Ibarra en la mujer actual nutriólogo especialista en metabolismo acupuntura y naturismo egresado de la universidad iberoamericana director de salud Ibarra ¿cómo estás? David buenos días Janet buenos días buenos días a todo el auditorio bienvenido al programa oye cuéntame cuéntame del oído del oído y los mareos que mucha gente hemos padecido o que estamos padeciendo cuando alguien se siente así inestable oye ya te revisaste los oídos a lo mejor es por ahí ¿qué nos dices? ¿por qué pasa eso? es un tema muy complejo y quise abordarlo porque muchas veces no se toca en los programas de medicina ya que puede ser complejo cuando hay hipoacusia que empezamos a dejar de escuchar pensamos que es algo normal por la edad ¿cuántos jóvenes hoy en día vemos en las calles lo respeto que es su personalidad que traen sus audífonos si están escuchando música si traen su bluetooth y vienen con sus manos libres que están acostumbrados a que así se estén comunicando y comportando a lo largo del día pero ¿cuánto es el impacto en el tímpano? ¿y cuántas veces nos hemos detenido a limpiar o a buscar una mejor higiene de lo que es nuestro oído externo? estoy hablando tal cual del cerumen de todas las basuritas polvo todo lo que está expuesto nuestro oído externo en la oreja en la oreja en la oreja bueno es que le vamos a llevar oreja pues prácticamente es la que se nota pero al oído a mí me han dicho que yo me limpie con los codos vaya que ahí no debo meterme completamente de acuerdo sin embargo estarás de acuerdo conmigo en que es importante el que si se va acumulando mucho cerumen si se van acumulando muchas toxinas pues va disminuyendo nuestra acústica nuestro nivel de oído de escuchar no me puedo limpiar yo no me debo limpiar tú no te puedes escuchar tú no te puedes limpiar porque si utilizamos un hisopo si utilizamos seguritos o alguna otra herramienta puede ser que lesionemos el tímpano y si lo lesionamos pues entonces ahora sí que ya vamos a quedar sordos de por vida o nos tendría tendríamos que someternos a una operación mi mensaje es este que si nosotros hemos notado un cambio notable en que ha disminuido nuestra escucha si somos propensos a tener zumbidos en los oídos si por ahí también ya empezamos a notar cierta pérdida de la estabilidad no estoy hablando como tal de vértigo pero sí que de repente que notamos esta falta al momento de dar el paso no irnos de lado o sea tener mayor control de nuestros movimientos y esto desde que nos despertamos hasta cuando nos agachamos para amarrarnos las agujetas y pues nos reincorporamos y esto a veces genera que sintamos que se nos está moviendo todo hay que hacer una gran diferencia muchas veces entre lo que es entre mareo y vértigo sí pero también hay personas que sufren del síndrome de mernier has escuchado de este malestar y que también es muy similar al vértigo y también hay migrañas o sea a lo que voy es de que cuando estoy mencionando todos estos padecimientos todas estas complicaciones muchas veces se ve deteriorado se ve alterado lo que es el andar de la gente el movimiento porque como sienten que todos les está girando puede ser porque por ejemplo ahorita estaba en la sala de espera y pasaban una entrevista de un actor y entre las cámaras que lo están moviendo y todo si tú ves la tele y estás viendo movimiento así oscilatorio y todo también de repente sientes cierto mareo tú giras porque alguien te llamó y sientes como que está temblando o se está moviendo esto sería normal para todos tenemos un músculo en el oído que es la cóclea y esta tiene líquido que al moverse este esta cóclea el líquido que hay en la cóclea va a ser normal que sintamos algo de mareo o inestabilidad pero una vez que se estabilice ese líquido normal volvemos a nuestro andar como si no hubiera pasado nada bueno es constante esta alteración muchas veces el vértigo o el mareo pueden deberse a cuestiones fisiológicas que subiríamos también algún accidente en un automóvil practicando algún deporte golpes en la cabeza también muy importante tomar en consideración hacernos alguna tomografía o resonancia magnética si es necesario pero en un principio yo les diría que busquemos la forma de tener una buena higiene de nuestro oído porque esto nos va a evitar infecciones de los oídos nos va a evitar que empecemos a perder la audición nos va a favorecer a que también no seamos más propensos a padecer de problemas como podría ser mareos constantes temas de la visión de que de repente estamos viendo este lucecitas o estrellitas borroso todo esto derivado de que ya fue avanzando este problema porque todo está comunicado ¿pero qué es una buena higiene de oído? una buena higiene de oído bueno nosotros ahí en la clínica en salud y barra manejamos lo que es la conoterapia aquí te estoy mostrando para nuestros amigos que están siguiéndonos en el facebook live entiendo que al principio empecé a hablar de la higiene y pues era confuso de que pues ok no me puedo meter un hisopo no puedo utilizar herramientas para cómo saco el cerumen pero cuando uno acude con un otorrinolaringólogo que son los especialistas para el cuidado de los oídos muchas veces van a utilizar alguna solución o agua destilada el otorrino por lo menos yo cuando voy a la consulta con todo el cuidado usa unas cucharillas con todo cuidado pero es que él está viendo cómo poder hacer esa limpieza pero si no es con un otorrino entonces lo que tú propones de limpieza de conos que sé que además es muy efectiva y ustedes la están haciendo es que hay un aparatito que se llama el otoscopio nosotros también lo utilizamos imagínense un microscopio específico para ver el oído externo y ahí qué tan inflamado podría estar el canal auditivo estoy hablando exclusivamente de oído externo pero podemos ver si por ahí ya empieza a haber principios de una infección si hay basuritas hay pacientes les sorprendería hay personas que acuden a consulta y tienen insectos tienen insectos ahí en el oído cucarachitas llegan a ver afortunadamente tenemos el cerumen que es una barrera de protección gracias a Dios a la naturaleza tenemos el cerumen que nos evita que puedan ingresar más a nuestro oído y llegar al cerebro bueno nosotros gracias a la medicina china nos hemos dado a la terapia de utilizar una terapia valga la redundancia con conos pero esto que están viendo en su pantalla y para nuestros amigos que no nos están viendo por el facebook live estoy sosteniendo una velita una velita especial que se utiliza para que se coloque de manera muy superficial en el oído externo y a través de calor se vaya absorbiendo todo lo que es el cerumen toxinas insectos o hay cosas ajenas a la naturaleza de nuestro cuerpo y se chupe y que de alguna forma ya estemos extrayendo todo lo que nos está generando problema a nivel del oído externo no tiene ningún efecto secundario es ningún riesgo prácticamente accesible para todas las personas yo lo recomendaría ya para niños a partir de los cinco o siete años en adelante si están pero solo si ya ven que se están tienen mucha comezón constantemente se están rascando el oído que han notado porque a mi hijo le hablo y ya no me escucha o sea me preocupa que esté quedándose solo que no me escucha pero aquí sí puede ser de que no de que no escuche en realidad recuerden que están en Uruapan 7 Colonia Roma todo el equipo de mis amigos salud y barra salud y barra en Uruapan 7 Colonia Roma cerca del metrobús Durango a una cuadra de la estación Durango del metrobús el whatsapp veintidós diecisiete trece cero tres cero dos veintidós diecisiete trece cero tres cero dos ya están preguntando si hay que hacer cita para esta limpieza de oído externo le traje una gran promoción a todos nuestros amigos recuerden que tienen que decir que lo escucharon en la mujer actual si no no les podemos hacer válida la promoción solo es para los chatos y chatas de la mujer actual a todas las personas que acudan a consulta a partir de este jueves hasta el siguiente jueves si acuden a consulta les vamos a regalar gratis la limpieza de oídos con la conoterapia conoterapia para todos nuestros amigos no va a tener ningún costo extra para todos los que lo pidan se acuden a consulta a salud y barra en Uruapan 7 esquina con Insurgente Sur en la colonia Roma para más informes para agendar su cita escríbanos o llámenos al veintidós diecisiete trece cero tres cero dos también en redes sociales en Facebook en Instagram me pueden encontrar como salud y barra quieren mándenme un mensaje directo ahí de que quiero la promoción que escuché con salud con Janet Arceo para la conoterapia para la limpieza de los oídos adelante se las hacemos dura alrededor de cinco a diez minutos hay personas que les va a llevar un poquito más pero luego luego van a escuchar mejor si tenían por ahí molestias en su oído también van a ver que se sienten mejor sin necesidad de antihistamínicos sin necesidad de antibióticos pero tienen que acudir a consulta claro pagan la consulta y gratis la limpieza de oído externo con la ayuda de la conoterapia acérquense veintidós diecisiete trece cero tres cero dos Uruapan siete colonia Roma salud y barra gracias David Manrique y barra por tu presencia en el programa del día de hoy un gusto nos vemos el próximo jueves seguramente tenemos mucho más de que platicar siempre es un gusto veintidós diecisiete trece cero tres cero dos Uruapan siete allá nos vemos gracias David volvemos pues hoy es el día internacional de los monumentos y sitios patrimonio arquitectónico y para mí es un gusto recibir ya a su regreso desde Inglaterra mi amiga Vania Casasola bravo hola Yannick Casasola México hola ¿cómo estás? qué gusto verte te extrañaba te fuiste mucho tiempo amiguita ¿cómo estás? pues estoy muy contenta con muchas cosas que contarte ya las iremos platicando poco a poco y pues este día para platicar contigo sobre la importancia del patrimonio arquitectónico hoy es día de los monumentos y sitios históricos y está dedicado fíjate que en dos mil veintitrés en la cumbre de Sidney se determinó que el dos mil veinticuatro se iba a dedicar a los monumentos y sitios históricos especialmente hablando de desastres conflictos ¿y qué se iba a hacer para su recuperación y protección? ¡ah, qué interesante! ¿cómo se trabaja en las ciudades para que ok, bueno ya se va a conservar y se determina que es un lugar histórico o un sitio de interés que suma a la convivencia y que suma a la historia de los lugares pero ¿cómo se conserva cuando por ejemplo viene un huracán cuando por ejemplo viene un sismo o hay un conflicto ¿no? armado entre muchos lugares del mundo lamentablemente sí entonces este año se dedica así se ha determinado por el ICOMOS y por la UNESCO entonces es muy interesante hablar de estas cosas y mira voy a empezar y voy a acabar con dos mexicanas muy jóvenes y entonces unos ejemplos para darnos idea de qué estamos hablando ¿no? hay una arquitecta de Tabasco que se llama Gilda Cáceres y ella nos dice y ella hace una comparativa sobre lo que se puede hacer utilizando efectivamente en los recursos económicos en arquitectura resiliente tomo un ejemplo de Nueva York cuando fue azotado por el huracán Sandy ay sí fueron ¿te acuerdas? qué desastre sí unas inundaciones horribles sí entonces la ciudad de Nueva York tomó la decisión de hacer un proyecto que se llama el Dry Line así como está el High Line hicieron el Dry Line Dry Line es un circuito que va al sur de Manhattan donde a diferentes escalas se hicieron bolsas de arena que están jardinadas para que entonces cuando venga de nuevo una inundación se prevenga el daño que no llegue tan adentro y al mismo tiempo sean espacios que enriquezcan la vida de los ciudadanos con paseos con actividades comerciales con interacción social tan a futuro está pensado que la idea es que cuando llegue lo inevitable que será que estos paseos estén cubiertos por agua se puedan convertir en ciertas partes en museos marítimos entonces eso es muy interesante eso es pensar a futuro con arquitectura resiliente para darnos una idea de que significa por algo son quienes son ¿verdad? les pasa una vez pero eso les sirve como experiencia y transforman el lugar y lo vuelven otro sitio turístico interesante que maravilla por supuesto y es justamente lo que nos propone esta arquitecta de Tabasco diciendo que ellos tienen en su avenida principal pues tienen un río que después se desborda que ellos tienen que pedir mucho dinero a la federación para recuperarse de los daños por inundaciones fue terrible cada determinado tiempo entonces ella propone que se tomen estos ejemplos que suceden en países más desarrollados en donde en lugar de que se esté tapando un hoyo tapando un hoyo que se va a volver a abrir pues entonces que se tomen medidas para que sirva una solución a futuro a partir de la arquitectura resiliente y entonces bueno tomando en cuenta que hoy es este día que se dedica a este tipo de arquitectura y el patrimonio de los monumentos y los sitios y la resiliencia que se aplica a ellos pues nosotros tenemos mucha historia porque tenemos una historia de sismos muy grande entonces el temblor de 1957 cuando se cayó el ángel de la independencia hay histórico ahí quedó para todos quedó para todos fue un momento muy fuerte fue como muy choqueante entonces este momento en el que bueno se determina que se tiene que reconstruir la columna con una mejor tecnología para que pueda soportar estos embates sísmicos y como dato curioso esta cabeza del ángel de la independencia que yo me la encontré un día ahí caminando por el centro está en un edificio pequeño que es el archivo histórico de la ciudad de México exacto exacto y si tienen ahí como esta curiosidad de decir oye que se sentirá ver de frente esta gran escultura exacto ahí entonces pueden visitar el archivo histórico de la ciudad de México y bueno aparte de conocer las cosas de la ciudad pues ver cara a cara ahora sí estar cara a cara con el ángel con el ángel porque además realmente es difícil son muchos metros de altura claro qué belleza qué trabajo tan hermoso y lo duro que fue para todos vivir la experiencia de que se vino abajo se vino abajo pero qué bueno que se guardan esos vestigios bueno se puede ver ahora con drones podemos ver la cara del ángel como está ahora sí pues sí pero antes no se podía entonces ahora tener la oportunidad de ver esa pieza que fue la que construyó Rivas Mercado que fue la que inauguró Porfirio Díaz en 1910 pues se puede visitar en el archivo histórico de la ciudad de México y en este momento pues ya estamos avanzando en esta historia de cómo es que ahora tenemos muchos edificios en la ciudad de México hablando de de este lugar sísmico en donde se han preservado y han cambiado de estilos ¿no? entonces por ejemplo vamos a hablar de cómo los edificios que fueron que son hoy monumentos y sitios históricos como Bellas Artes y el monumento a la revolución el que volteo y la foto y la tengo enfrente entonces ¡Amo! ¡Qué monumento tan hermoso! ¡Qué es hermosísimo! ¿Cómo son ejemplos de edificaciones y construcciones que tuvieron un origen más Art Mouveau más 1900 y cachitos muy en el entendido del porfiriato de estos grandes palacios de estos grandes lugares que iban a tener un estilo pues muy afrancesado y muy elegante ¿no? ¿Cómo se suspenden por la guerra en México por estos conflictos que suspenden esta arquitectura y cómo el conflicto armado de la revolución mexicana que puso en pausa esos dos proyectos termina dándole el tiempo necesario para que cuando se retoman y se vuelven a tomar en cuenta para que se terminen las obras se van a hacer desde el punto de vista del arteco que es esta nueva forma de diseño de líneas rectas de figuras geométricas de hexágonos hexágonos de las entradas magníficas entonces el Palacio de Bellas Artes en sí es un ejemplo maravilloso de este comportamiento ¿no? de este cambio de estilo y de este cambio de arquitectura lo inicia Damo Boari lo termina Mariscal y entonces tenemos este tipo de arquitectura que fue resiliente ¿no? que sigue estando acá y a ver qué más resiliente que el Palacio de Bellas Artes que cuántos metros no se ha querido hundir que se va hundiendo que le inyectan no se ha querido hundir pero se está como la catedral es impresionante exacto entonces todos los esfuerzos que se hacen para que se tome en cuenta que tiene que conservarse este patrimonio arquitectónico ¿no? y bueno ¿qué decimos del Monumento a la Revolución de este gran Palacio Legislativo que va a ser del que se conserva la cúpula súper ático con estas figuras grandes en cada esquina y súper geométrico y este es de Carlos Obregón Santa Silvia y aquí con Carlos Obregón Santa Silvia vamos llegando a Acapulco por ahí vamos a tener una fotografía que muestra un entronque así de una avenida muy muy abandonada con un lejano puente y un letreo que dice insurgentes para acá Acapulco para allá entonces esta parte donde Carlos Obregón Santa Silvia quien es el encargado de darle una nueva vida a lo que hoy conocemos como el Monumento a la Revolución a rescatar esa estructura del Palacio Legislativo él hace estas construcciones innovadoras en Acapulco y él construye una casa que se llamó Casa Acapulco en la que se ponía de manifiesto esta nueva tendencia arquitectónica entonces tenemos este nuevo concepto y justamente importante mencionarlo porque esa Casa Acapulco de Carlos Obregón Santa Silvia se tuvo que demoler hace años porque ya estaba inhabitable entonces como es importante ir recuperando y ir conservando estos edificios que son patrimonio y que para todos nos van a servir para después contar la historia de quienes hemos sido ¿cómo ves Janet? ¿cómo ves? mira yo creo que hoy es una de veras es una fecha muy importante y por eso cuando vimos el calendario dijimos Vania es la persona ideal porque aquí el pretexto es una foto ustedes saben que Casasola México tiene un archivo fotográfico espectacular el pretexto es la foto pero luego viene todo lo que Vania investiga todo lo que Vania conoce y nos va llevando a conocer estos lugares pero con detalles de sus orígenes con detalles de qué tuvo que haber pasado para llegar a ese momento y hoy en este día internacional de los monumentos y sitios patrimonio arquitectónico pues tienes vaya mucho de dónde cortar por cierto antes de irnos al corte comercial Vania dinos cuáles son las redes sociales y cuáles son los cachitos de historia porque la plática se pone tan buena que luego ya no nos da tiempo de dar toda esa información por supuesto que sí Janet pues mira me encantaría que nos siguieran en redes sociales en Facebook Instagram estamos como archivo casasola arroba archivo casasola y arroba casasola México en TikTok si alguien tiene TikTok por ahí estamos como arroba un cachito de historia y nuestra página donde pueden encontrar los cachitos de historia para llevar es www.casasolamexico punto com bien nos quedamos en Acapulco regresando ¿a dónde nos vamos Vania? nos regresamos a la Condesa a la Colonia Condesa ya verán qué edificios y la historia que nos cuenta Vania Casasola hoy Dinastía Casasola en La Mujer Actual volvemos bueno pues hoy en este 18 de abril que es ya saben ustedes el día internacional de los monumentos y sitios patrimonio arquitectónico la presencia de Vania Casasola que siempre es una delicia siempre decimos que el pretexto es la foto y de ahí toda la historia ya nos llevaste a Nueva York nos llevaste a Tabasco nos quedamos en Acapulco con todo lo que ha desaparecido de Acapulco que es una pena y nos regresamos dices tú a la Colonia Condesa nos regresamos a la Condesa porque tenemos que hablar forzosamente de edificios icónicos que son patrimonio aunque voltemos a verlos y digamos pues se ven más o menos nuevos ¿no? porque no se ven tan viejitos como Bellas Artes o no se ven tan viejitos como algo del Virreinato y los vemos más o menos nuevos pero aún así son patrimonio arquitectónico son sitios históricos y hay que cuidarlos entonces te acuerdas que estamos hablando de estas historias en donde en el Porfiriato la tendencia era construir pues media francesado grandes palacetes con jardines enormes y es la época en la que se desarrolla y se urbaniza la Colonia Condesa justamente alrededor del Hipódromo Condesa ¿no? empiezan a hacerse la Roma y después viene la Condesa y empiezan así estas colonias a surgir con grandes casas colonias bien eran colonias eran colonias de gente pudiente y entonces era algo era algo lujoso pero los tiempos cambiaban entonces al cambio del tiempo al cambio de la postrevolución o sea que esto pasa en la época medio porfiriana y a la postrevolución nos manda otras necesidades se empiezan a utilizar estos jardines de esas grandes casonos para construir nuevos sitios edificios ahora y entonces es así como tenemos conviviendo en estas colonias edificios Art Nouveau con edificios Art Deco que son estas dos tendencias principales que empujan en México y es así como llegamos a el Parque México en la esquinita de Avenida México donde hay dos lugares preciosos símbolos completamente de este momento está el edificio Tehuacán construido por el arquitecto Buenrostro claro y enfrentito de él está el edificio Basurto que justamente se llama Basurto porque se construyó en el jardín del señor Basurto imagínense el tamaño del jardín donde cabe ahí este super edificio entonces lo construye un extraordinario arquitecto Francisco J. Serrano quien desarrolla este plano en una forma de cruz porque el edificio Basurto es más angosto en la parte de la fachada y se extiende el terreno en la parte de atrás es una forma de cruz en su construcción y seguramente hemos pasado por ahí porque es un edificio que nos vamos a acordar tiene unas escalinatas muy altas como una entrada imperial pero no churrigerezca pero no afrancesada sino sobria dura geométrica como muy arteco entonces este edificio en 2017 sufrió daños estructurales con el terremoto con el terremoto hoy estamos hablando de que se dedica a este día y en un plan de tres años para el cómo se reacciona para preservar y conservar los edificios y el patrimonio arquitectónico después de un conflicto o después de un desastre entonces el edificio basurto que estaba completamente habitado y tiene dueños y tiene inquilinos todo el rollo pues hubo muchas versiones de que es que está desocupado ya lo abandonaron se tiene que demoler y decía la gente lo cierto es que pues si los vecinos y los inquilinos se fueron porque les cortaron la luz les cortaron el agua y les cortaron el gas porque había daños y para que no se prestar un accidente que no se quede nadie ahí adentro que no se quede nadie adentro entonces se recurrió a una firma de calculistas y lograron con apoyo del gobierno y apoyo particular a hacer el fondo necesario para recuperar el edificio basurto que si ustedes pueden ver unas fotografías maravillosas imagínate que entras a un edificio y el lobby que normalmente es una cosa chiquita el lobby es de 100 metros cuadrados impresionante impresionante y dices bueno luego es que a lo mejor tiene doble altura no hombre ¿cuál doble altura? el basurto tiene la altura de los 14 pisos porque al centro de ese lobby está proyectada la escalera helicoidal que son estas escaleras que no tienen un eje al centro sino más bien que se van agarrando de las paredes de donde van y entonces te dan esta visión maravillosa de como un túnel al cielo ¿no? más o menos eso es lo que te proyecta el basurto así es tienes esa arquitectura que por supuesto que era necesario conservar preservar claro los cimientos salvar todo y se logró después de años pero ya ahora el edificio basurto está habitado de nuevo está con inquilinos de nuevo y por morbosa porque ya me conoces me puse a ver en cuánto se rentaban ahora los departamentos ahí y me puse a ver en cuánto se vendían entonces si ustedes tienen la curiosidad como yo de saber cuánto cuesta hospedarte una noche en el basurto está alrededor de los cuatro mil pesos ¡guau! sí, es caro si tú quieres rentar un piso un departamento al mes está por ahí de los cuarenta y nueve mil pesos sí, sí, es bueno lo vale lo vale quien puede pagar quien pueda quien pueda que lo pague y si tienen una lanita para comprar está por ahí de arribita de los 13 millones de pesos el patrimonio del basurto sigue creciendo su plusvalía sigue creciendo y es un recinto que se ha salvado del desastre qué bueno del terremoto y como dato curioso les voy a contar porque estamos en la parte jacarandosa de la sección que enfrente del basurto está un edificio que se llama Tehuacán creado por el arquitecto Buen Rostro que es precioso ahorita mismo el Tehuacán es un hotel y este hotel del Tehuacán es muy bonito entonces te voy a contar que estábamos en un recorrido que ahorita voy a llegar para allá un recorrido que los arquitectos hacen por la Condesa y por la Roma y te van contando historias y estábamos paraditas mi amiga Tere y yo dándole la espalda a la maravillosa fachada del Tehuacán viendo de frente el basurto mientras nos explicaban todas esas maravillas y en cosa de segundos escuchamos un chapuzón y de repente nada más volteo y digo ¿qué Tere? hace ¡ay! y le cae como una cubetada de agua encima y es que hay que tener cuidado porque como el como el Tehuacán ahora es un hotel hay unas habitaciones y arriba tienen unos jacuzzis y luego los huéspedes se meten rapidito y al traseúnte le toca así como el chapuzón ¿cómo crees? ¿cómo crees? muy chistoso muy chistoso bueno no, no, no yo me muero de la tragedia hacia acá luego estaba bien pero entonces a lo que voy con esto es que una manera muy bonita de conocer la ciudad es a partir de estos recorridos que gente especializada y cronistas te pueden organizar y te pueden llevar y aquí es donde yo quiero hablar ¿te acuerdas que te dije que íbamos a empezar hablando de una mujer y terminar hablando con otra mujer mexicana? bueno aquí quiero hablar de la arquitecta María Bustamante ella es cronista de la Ciudad de México pero también fundó una fundación que se llama Fundark MX se dedica a la preservación del patrimonio arquitectónico de los sitios históricos y a promover el conocimiento de nuestro patrimonio arquitectónico magnífico hacen seminarios hacen concursos hay chavos que pueden hacer su servicio social con ellos y hacen recorridos por la Ciudad de México maravillosos tuve la oportunidad de ser parte de uno de estos recorridos por Coyoacán que tú sabes que yo soy de Coyoacancito de mis amigos y en ese recorrido pude aprender cosas que yo no había visto en mis 45 años de vida entonces bueno recomendar aquí que hay gente y arquitectas comprometidas con la preservación de nuestro patrimonio como lo son Gilda Cáceres en Tabasco y María Bustamante en Fundark aquí en la Ciudad de México pues me parece estupendo creo que hoy nos mostraste esa cara de todas las posibilidades que la arquitectura da sobre todo para conservar ese patrimonio también hay otros lugares que están tan descuidados Vania que es una pena hay algunos lugares que de veras Vania me duelen cuando vas caminando por ahí por por Bucareli cuando vas caminando por ahí por esas zonas donde está el reloj chino donde y te encuentras unas edificaciones impresionantes abandonadas claro claro justamente este tipo de acciones y este tipo de políticas que promueve el ICOMOS y que promueve la UNESCO para preservar esos patrimonios llaman a que las instituciones privadas mexicanas a las organizaciones inviertan como estas personas que estamos mencionando como Fundar GMX como las demás promuevan promuevan que se conozca promuevan que se invierta promuevan el rescate ejecuten ellos mismos los programas de rescate es muy importante darles voz también a las personas porque yo lo que siempre digo el gobierno no va a poder con todo aunque debería no va a poder con todo yo estoy de acuerdo ahí entra mucho la iniciativa privada si tenemos que entrar los ciudadanos dar a conocer lo que hace cada uno y entrarle entrarle parejo para rescatar nuestro patrimonio en este caso estamos hablando del arquitectónico claro y de mujeres relacionadas con este trabajo de verdad impactante bravo por lo que se ha hecho y una invitación por todo lo que se necesita hacer en la ciudad de México ahora imagínate en toda la república mexicana bueno es que ha habido ha habido momentos tan difíciles que si han casi terminado con lugares históricos que debieran estar otra vez arriba exacto justamente promover el conocimiento y bueno también saber que se puede o sea todo lo que se construye hoy en algún momento va a ser histórico entonces también tomar en cuenta la resiliencia en el momento de la arquitectura para proyectar un lugar más urbano más amable con la gente más caminable y que solito pueda ser parte de la misma sociedad que no lo tengamos que ver tan lejano como un monumento sí exactamente y eso preocupa somos ya tantos qué reto para los arquitectos qué reto para los arquitectos que la verdad mis respetos aquí sí necesitamos su inteligencia y su compromiso Vania que te siga el público entonces en dónde otra vez arroba archivo casasola y arroba casasola México y si tienen tiktok arroba un cachito de historia adiós Vania gracias hasta el próximo a ustedes gracias por su sintonía se quedan con Gina Ibarra hasta mañana esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx